Música Cabrón No me hagas eso Tío, pero me va Me va Me morí ¿Qué fren? Me morí por tu culpa Me morí por tu culpa Todo será aniquilado Por voluntad suya El único poder Que triunfará en este torrente De cambios Será la muerte Ese y El de quienes le dieron La victoria Y que mala soy yo Vale, ya estoy aquí Que bien empiezo Los abordo Estoy abajo de ¿Puede bajar alguien? ¿Me pueden ir a ayudar? Les quito el tapón Les quito el tapón Y eso que lo hice Sin una gota de ron O con una pata, tío ¿Sabes? La pata hace más daño Y a lo peor de todo Que a lo mejor la mano O la pata Los voy a traer De mi propio cadáver O del cadáver De charla De charla Todos sabemos ¿Me quieres dejar subir? ¿Qué ahorita? Venga, vense para arriba Anda, mi gente No, 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 no Se estaba subiendo, loco Que ya estaba Don't troll me Don't troll me Ey Calma Calma Te callas Calma Me voy a picar Me callas tu puta madre Que te desollo Hija de puta ¡Ey! 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 Mira lo que cogí ¡Ay no! ¡Qué creo! Abre, abre Que yo me los cargo Bueno ¡No! ¡He muerto! ¡Berry! ¿Últimas palabras de Shiro? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Shiro, colegas? ¡Esta! Abre, abre Que yo me los cargo Abre, abre Que yo me los cargo Creo que son tres veces Las que tenía que pelear con él ¿Verdad? 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 No tuviese tiempo para contarte todo lo que pasó desde aquel día No pasa nada Siempre estuve contigo Solo estoy aquí para despedirme Estoy haciendo unos esfuerzos Por no llorar Eso sí, monajoso No. ¡Muchas gracias! ¿Hey un chavo! Sí Lo comprehend Y ese Y ese Sí, a la victoria de mis cojones. Qué buena soy a veces. Qué bien, me hice la ronda. Más fácil imposible. Luciano, cállate y felicítame y chócame los putos cinco. Puedo. No, ¿qué quieres? Me dice que me suda la mano. Me suda la polla. En las escaleras estoy. Baja y mira los sellos. El guandamero. Eso. ¿Y qué hago con eso? Se está abriendo la cámara. El qué? El gato. ¿Nadie se había fijado en Radegar follando, hermano? Pausa, pausa. Corto stream, corto stream. El puto vaso. El puto vaso. No la van a ver. Pero está aquí conmigo. No. Vamos, Franco, a petarle. Le voy, le voy por detrás. Vamos, vamos a darle al duro los tres. Le voy, le voy. Que suba la polla. Chicos, spamen. 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 Suba la polla. ¿Qué? No la suda. La suda la polla. No la suda la polla. Estoy cansada de despegarte. Creo que Carla también. Creo que Carla también. Creo que Carla también muere, ¿no? Carla, deja de morir, deja de morir. ¿Qué? No me dejes sola. No me dejes sola. Yo ya morí. Ya me cambié el género. ¡Ay, no! Estoy a cuatro de vida. Pero estoy a un pedo. ¡Go, go, 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 go! Y ya está. Sí, como si esas cosas pasaran. Niño, corre. Corre, niño. Por tu vida. Pensaba que era el marido, digo. No, no, no. Digo, me he oído algo raro. ¡Ay, Dios! El gato me acaba de tirar. ¡Ay, Dios! Me dices esas cosas del gato de beca. ¿Qué dice? Que vaya contigo. Empezaré mis clases y no sé qué hago. Que bien es bueno. ¿Te gastaré yo en la caja de herramientas? ¿Qué? ¿Me vas a curar? Y la he cogido. Vale, perfecto. ¡No, a ver! ¡Ay, cómo te odio, pincho! Vale. Ya, para que esas materias son de test por café. ¡Ah, que te has matado! ¡Ah, p***! ¡Y el vino ahí con el animal! ¡Ah, p***! ¡Vamos, Karns! ¡Ajá! ¡Ay, niñito! ¿En serio? ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Se va en calaverri, en serio, tío! ¡Estaba haciendo el bailo de los trampillos! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Me acabas de estar cayendo! ¡En serio! ¡Soy increíble! Acabo de verte, ven a trozos. ¡Ay no, churri! Bastante más vida sexual que incluso yo. O sea, este gato... ¿Qué incluso yo? Tres veces al día. ¡Ven, tira pa' allá! Si yo no tengo vida sexual que no tiene... ¡Eso es lo que tú te piensas! ¡Ajajajajaja! ¡Ojo, eh! ¡Duras declaraciones esas! Bueno, púreme... ¿Qué es el juego de arriba? Album de coche, chido. ¿El qué? El... Este... Ya me curó, feliz guirio. Se vio un bicho en la cámara, loco. Y se llegó a ver. Se llegó a ver el bicho en la cámara. Eh, no, no lo vi. ¡Qué asco! Bueno, luego... Luego le metes a un momento. Eh, voy a sacar clic. Tensión, se posó un bicho en la cámara y se vio la silueta de... Corre fotocita, tú, 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 tú. ¡Qué asco! ¡Hostia! Ya me va a reventar el culo la berry, tío. Puerca, puerquísima. Y contra ruina. ¡Uy! Guarra. ¡Qué susto! ¡Ay, yo sabía que ibas a salir por ahí! ¿Cómo es que Berry habla con otros si nosotros no escuchamos a los otros? ¿Por qué está hablando con el chat? ¿Por qué habla con la boca? ¿Cómo? 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 ¿Cuánto ferrito? No entiendo, no entiendo. ¿Y tú? Pues Berry está respondiendo a Fultrack, está respondiendo a Itay con la boca, con voz, pero nadie está aquí. ¿Cómo lo haces? Explico. ¿En el chat de stream? Está escribiendo. ¿Claro? ¿Por qué habla? Creo que entendí en plan de... Porque estoy... Creo que... No entiendo, no, no. No les entiendo a ustedes. O sea, Berry. Ok. Se oye muy alto el juego, por cierto. Estoy muy alto. No, pero el suelo... Y perdón si no les pude hacer mucho caso, porque este juego de verdad que... Ahora voy a volver atrás a curarme, ahora que siempre... ¿What the fuck? ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿Cuándo fue la carabina? El plan... Ah, es verdad, perdón. Nada, amigo... Jugar al... Estuve jugando a Lori, al principio, pero me pasó lo mismo que el otro día. Lo mismo, me comí una... ¿Dónde está? No sé. Se metió toda la hoja vez, ¿dónde está tu PC? ¿Te va a salir en la cara cuando estés imprimiendo? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que puta madre, loco, salí de acá. No, mira, que se me va a venir a mí. Que sí, andate con Luciano, tío. Dale, dale con un papel o algo. Mira, aquí tienes que... Dale con la mano pocha, tío. No, tómalo, el proyecto todo manchado de la pizza, tío. ¡Qué vino, tío! ¡Qué vino, tío! ¡Qué pesado, loco! ¡Qué asco! ¡Aquí viene a su vista! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No va a bicho! ¡Te gané! ¡Olé! A ver... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, coque, ¿qué ha pasado? Perdió todo... Perdió todo... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay, a romper todo esto, villairos! A ver, a ver, esperate, esperate, a ver, a ver... ¡Ahí se llega, se llega! ¡Se llega, se llega! ¡Dios! ¡He llegado peladísimo! ¡He llegado peladísimo! Fue en este momento que lo sabía... ...que se fue... ¡No! 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 Creo que muchos enemigos van a estar encontrando, pero es que... ¡Ay! ¡Puta niña! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas veces, niño de mierda! ¡No! ¡No! ¡¿Y tú eres tu talento?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué diablos?! ¡No! ¡No! Yo me quedo cerca, yo te bajo... ¡Ya! ¡Como se nota lo de los cuchillos, eh! ¡Puta! Como se nota Estamos seguidos por el El espíritu de Franco Míralo, míralo ¿Quién me canjeó un pedo Infernal, tío? ¿Quién me canjeó un pedo